Nace en el macizo colombiano. Nace en el macizo colombiano. El río Cauca recorre 1.350 kilómetros, unos 152 municipios y beneficia a más de 10 millones de colombianos antes de descargar sus aguas al río Magdalena. Sobre este importante río del país se desarrolla el Proyecto Hidroeléctrico Ituango, que se convertirá en la central de generación de energía más grande de Colombia, con un aporte de 2.400 megavatios. Está situado entre el norte y el occidente de Antioquia, a unos 170 kilómetros de la ciudad de Medellín, con área de influencia en 12 municipios del departamento. Este proyecto, además de convertirse en un foco de desarrollo para la región y el país, cuenta con su respectiva licencia ambiental y con los debidos planes para hacer un manejo responsable de los impactos ambientales y sociales. Su construcción genera unos 5.000 empleos directos y más de 25.000 indirectos. Le inyecta dinamismo a la economía a través de la compra de bienes y servicios en la zona de influencia, mejora las vías y la infraestructura de la región. Asimismo, aportará las transferencias de ley a todos los municipios de la cuenca del río por ventas de energía cuando entre en operación a partir del 2018 y realizará inversiones en saneamiento, protección de cuencas, conservación de especies, reforestación y fortalecimiento de las organizaciones comunitarias. Ituango es otro proyecto concebido y desarrollado por la ingeniería antioqueña, por EPM y la Gobernación de Antioquia para toda Colombia. El 18 de agosto de 1969, el ingeniero José Tejada Saenz elaboró el primer documento que se llamó Desarrollo Hidroeléctrico del Cauca Medio, en el que identificó varios sitios para el posible desarrollo de aprovechamientos hidroeléctricos, uno de ellos el Proyecto Hidroeléctrico Ituango. Es por esto que la Central de Ituango llevará el nombre de este destacado ingeniero colombiano. Más adelante, en la década de los 70, un grupo de expertos de la firma Integral S.A. empezó a realizar los estudios para el aprovechamiento del río en este sitio. Hacia 1982 se hizo el estudio de factibilidad del proyecto, que se actualizó en 1989. Y finalmente, en el año 2007, se hizo un estudio de complementación de la factibilidad técnica, económica y ambiental, que dio vía libre a la realización del proyecto con la obtención de la licencia ambiental en el 2009. Los diseños definitivos se culminaron en el año 2010, con los cuales se inició la construcción. Las obras principales del proyecto, como la presa y la caza de máquinas, se localizan en jurisdicción de los municipios de Ituango y Briseño, al norte del departamento. Hacia el sur, el embalse de 75 kilómetros de longitud recorre territorios de los municipios de Liborina, Sabana Larga, Buriticá, Peque y Toledo. Asimismo, los municipios de Santa Fe de Antioquia, Olaya, San Andrés de Cuerquia, Valdivia y Yarumal, aportan predios para las diferentes obras del proyecto, como son los campamentos, las vías de acceso y las líneas de transmisión. El acceso al proyecto se hace a través de dos vías principales. La primera se desprende de la troncal occidental, que conecta a Medellín con la costa atlántica, cruzando por el municipio de San Andrés de Cuerquia y por el corregimiento El Valle de Toledo, cerca del puente pescadero, desde donde se accede al sitio de las obras a través de una vía de 13 kilómetros. La segunda vía permite el acceso desde el corregimiento de Puerto Valdivia, un trazado de 38 kilómetros de longitud, por la margen izquierda del río hasta el sitio de la presa. Una de las actividades más importantes para el desarrollo de un proyecto hidroeléctrico es la desviación del río, que consiste en encauzar las aguas a través de túneles. Esto se hace para que la zona donde se va a construir la presa quede seca. El proyecto hidroeléctrico Ituango tiene dos túneles de desviación, uno de 1.090 y otro de 1.215 metros con una sección de 14 por 14 metros, que se taponan una vez construida la presa para permitir el llenado del embalse. Para desviar el río, se construye un muro o tapón de roca de 30 metros de altura denominado Preataguía, con el cual se obliga a las aguas a tomar el curso deseado. Posteriormente, se construye la Ataguía, que es un muro de 55 metros de altura en concreto compactado para facilitar la construcción de la presa. La presa es una de las estructuras más importantes del proyecto, de las más grandes del país y, junto con la de Itaipú en Brasil, una de las más importantes de América Latina. La presa es un lleno de roca de 225 metros de altura, con un volumen total de 20 millones de metros cúbicos, incluido su núcleo de tierra impermeable. Esta altura equivale a un edificio de 75 pisos, lo cual se convierte en un hito dentro de la ingeniería colombiana. La cresta de la presa tiene una longitud de 550 metros, que son aprovechados como puente en la vía sustitutiva que conduce al municipio de Ituango. La presa se localiza a unos 8 kilómetros aguas abajo del puente pescadero, cercana a la desembocadura del río Ituango. En el sitio de presa, el río Cauca tiene un caudal medio superior a los 1.000 metros cúbicos por segundo. Una vez se construye la presa, los túneles de desviación se cierran mediante compuertas y se inicia el llenado del embalse. Este proceso de llenado del embalse puede tomarse unos 45 días con el caudal medio del río. El embalse cubre un área de 3.800 hectáreas y ocupa un volumen total de 2.720 millones de metros cúbicos de agua, de los cuales 975 millones corresponden al embalse útil. Recorre 75 kilómetros entre Santa Fe de Antioquia en el occidente hasta Ituango y Briseño en el norte. El vertedero es un canal abierto, excavado en roca, sobre la margen derecha de la presa. Sirve para evacuar las crecientes del río o los excedentes del embalse. Tiene capacidad para evacuar crecientes de hasta 22.600 metros cúbicos por segundo y se controla con 5 compuertas radiales de 15,4 metros de ancho por 19,5 de alto cada una. Su canal tiene una longitud de 405 metros, una pendiente del 12,5%, un ancho inicial de 70 metros y uno final de 95 metros. Las captaciones son ocho en total, una por cada túnel de conducción, que alimenta a su vez a una unidad de generación de manera independiente. Las captaciones son bocatomas sumergidas que toman el agua a una cota aproximada de 350 metros sobre el nivel del mar para dar inicio a lo que se denomina sistema a presión. Este sistema consiste en ocho túneles de conducción superior provistos de compuertas de cierre, ocho pozos verticales y ocho túneles inferiores blindados para un total de 340 metros de longitud de conducción subterránea por cada unidad de generación. Las compuertas de cierre de los túneles superiores operan en pozos verticales. El caudal de diseño de cada conducción es de 168,8 metros cúbicos por segundo. La casa de máquinas La casa de máquinas tiene una longitud de 240 metros, 23 metros de ancho y 49 de altura. Requiere un volumen de excavación aproximado de 225.000 metros cúbicos en roca. En la parte central está la sala de operaciones con ocho unidades de generación, cuatro a cada lado. A la casa de máquinas se llega desde la superficie mediante un túnel de acceso de 950 metros de longitud y una pendiente del 10%. Con relación a las unidades de generación, el proyecto cuenta con ocho turbinas tipo Francis de eje vertical, con potencia nominal de 307 megavatios, salto neto de diseño de 197,3 metros y una velocidad de rotación de 180 revoluciones por minuto. Cada una de las turbinas está acoplada a un generador sincrónico trifásico de eje vertical, con capacidad nominal de 337 megavoltios amperios, 18 kilovoltios de voltaje de salida y una velocidad sincrónica de 180 revoluciones por minuto. Por su parte, la caverna de transformadores tiene 200 metros de largo, 16 de ancho y 19 de altura. Albergará 25 transformadores monofásicos, tres por cada unidad de generación, más uno de repuesto con un voltaje de entrada de 18 kilovoltios, un voltaje de salida de 500 kilovoltios y una potencia de 112 megavoltios amperios. Estas dos cavernas están comunicadas por las galerías de barras y la galería de acceso. Otras obras menores del esquema subterráneo son el pozo para salida de los cables de potencia, las galerías de construcción, el túnel para la entrada de aire y de salida de emergencia y el pozo para evacuación de humos. Luego de ser turbinadas, las aguas pasan por lo que se denomina sistema de descarga, que las retorna al río Cauca. Este inicia en dos tanques de aquietamiento o almenaras. Cada almenara tiene 100 metros de largo, 18 de ancho y 48,5 de altura. Cada una recibe los caudales de cuatro unidades a través de su túnel de aspiración y mediante dos túneles de descarga entrega las aguas turbinadas al río. En total son cuatro túneles de descarga que tienen entre 906 y 1.157 metros de longitud y 12,5 metros de diámetro. La subestación del proyecto es superficial con equipos de tipo encapsulados. La conexión al sistema de transmisión nacional se hace mediante líneas de transmisión a 500 kilovoltios a tres subestaciones, Cerro Matoso, San Carlos y Primavera. La energía para la construcción del proyecto se obtendrá de la subestación Yarumal, propiedad de EPM. La gestión ambiental y social. Un plan para mejorar la vida de la comunidad y aportarle al desarrollo de la región. Con el objeto de prevenir, mitigar, corregir, compensar y potenciar los impactos que genere el proyecto, además de dar cumplimiento a lo dispuesto en la licencia y en el plan de manejo, EPM tiene un plan de gestión ambiental y social con el propósito no sólo de hacer un manejo participativo, incluyente y responsable de los impactos ocasionados, sino de procurar la viabilidad del proyecto y el establecimiento de relaciones con el entorno y con las comunidades. El plan de gestión social consta de varios programas que se articulan alrededor de proyectos y actividades que enmarcan la gestión. El primer programa es el de comunicación y participación comunitaria, que mediante mecanismos de divulgación y diálogo tiene el propósito de propiciar una comunicación en doble vía, con un lenguaje claro y cercano y de manera veraz y oportuna con todos los grupos de interés y además el fortalecimiento de las competencias comunicacionales de los líderes y las organizaciones comunitarias. El segundo programa se enfoca en restituir integralmente las condiciones de vida de la población impactada, con énfasis en la vivienda, las actividades económicas y las redes sociales y culturales, así como la restitución de la infraestructura comunitaria que se afecte. El tercer programa procura la convivencia del proyecto con la región para armonizar y dinamizar las relaciones con el entorno ambiental y social. Con el conocimiento de los esquemas de ordenamiento territorial y los planes de desarrollo municipales, además de capacitaciones en el manejo de los recursos de ley, se propicia la articulación del proyecto a la zona. La vinculación al desarrollo regional se enfoca en establecer convenios con los municipios para ejecutar obras que le aporten al desarrollo educativo, al desarrollo de proyectos productivos y a la equidad de género. De igual manera, se contempla un proyecto para el seguimiento y mitigación de los impactos generados por la presión migratoria. Un programa especial monitorea el área de influencia para establecer acuerdos de seguridad y convivencia ciudadana. Y el proyecto de educación ambiental para contribuir con eventos que procuren el mejoramiento del entorno, la sana convivencia con la naturaleza y la protección de los recursos naturales. Se enfoca en asegurar la formación ambiental del personal contratado para la construcción del proyecto y de las comunidades ubicadas en el área de influencia. Además, se establece, dentro del mismo Plan de Gestión Social, una política para asignar los empleos generados de manera equitativa entre los municipios de la zona, con prevalencia para los pobladores del área de influencia directa del proyecto. Un programa de arqueología que permita el rescate y la preservación del patrimonio arqueológico y la instauración de un sistema de vigilancia y control epidemiológico para la prevención y la intervención oportuna en casos de problemas con la salud pública de la región. Por su lado, la gestión físico-biótica se enfoca en planes de seguimiento y monitoreo para asegurar el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la licencia ambiental. Entre ellos se cuentan programas de manejo para prevenir los daños en los ecosistemas, la protección de la fauna y la flora de la región, prevenir la creación de focos erosivos, así como en hacer mediciones permanentes de la calidad del aire, el ruido y el agua que consumen los pobladores. Entre los programas más importantes se encuentran el de manejo de la vegetación y el de organismos y hábitats, así como programas para el manejo de los materiales de excavación. De aguas superficiales y residuales, manejo integral de residuos, entre otros. Y un programa especial para la desviación del río y el llenado del embalse. Con el proyecto hidroeléctrico Ituango se hace realidad un sueño compartido por la gobernación de Antioquia, las instituciones del departamento, su ingeniería visionaria y su gente. Es una apuesta de futuro de esta región para el país, que proyecta a EPM como líder nacional en la generación de energía y le aporta al desarrollo, al bienestar y al progreso de todos los colombianos. Proyecto Hidroeléctrico Ituango Energía para la vida. Buena energía para Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!